Les canta y haré con mucho amor para todos ustedes que acompañan en el marido de tu ocasión. Fui tu gran amor, me encontró tu voz, fue amanecer el compañero de tu ayer. Te di mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar adiós. Te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, mire despacio en la mañana con la vida destrozada. Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Y sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. ¡Eso! 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 ¡Y dónde están las palmitas! ¡Que pase un hermoso domingo en compañía de sus familiares! ¡Les desea hallaré! ¡Eso! ¡Les desea hallaré que mi hermanito el hurro! ¡Eso! 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 Otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano. ¡Eso! ¡Eso! ¡Les canto y haré con mucho amor para todos ustedes! Esta es nuestra canción. Ahora otro ocupa mi lugar. Espero les haya gustado. ¡Eso! 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 ¡Quiero! ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Lluya de bendiciones! ¡Bye!